El 67% de los casos de personas desaparecidas en Jalisco en la última década ocurrieron en los últimos tres años, aseguró la académica de la Universidad de Guadalajara, María Eugenia Suárez, en su participación en la Glosa Ciudadana del Tercer Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz. La investigadora de la UDG citó datos de la propia Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado para desmentir que este fenómeno fue heredado de administraciones pasadas. Entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre del 2015, el Estado registró 2.962 personas desaparecidas, de las cuales 1.994 son casos del 2013 al 2015. Es decir, parece que se han multiplicado en esta administración. Sabemos también que se han anunciado acciones concretas como la clasificación de los expedientes y la creación de dos unidades de búsqueda especializada. Sin embargo, parece que en el fondo de este grave problema no logramos llegar hasta el final. La académica también evidenció que solo el 20% de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidios. El resto son clasificados como parricidios o homicidios calificados para evitar emitir una alerta de violencia de género. Observamos también que el protocolo de feminicidios no tiene perspectiva de género. El protocolo de búsqueda está hecho para encontrar a mujeres muertas, no para encontrarlas vivas. Ante dichos señalamientos, el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer, desmintió que la mayoría de los casos de personas desaparecidas hayan ocurrido en el presente gobierno, pero reconoció que falta mayor comunicación entre los estados e instancias de gobierno para lograr avances en las investigaciones. No tenemos un banco nacional de datos de ADN, no tenemos acceso a las bases de datos de líneas aéreas y terrestres, no tenemos acceso a bases de datos de los reclusorios, no tenemos acceso de datos del Instituto Nacional de Migración para saber aquellos que han salido del país a trabajar o han sido deportados por alguna razón. Por su parte, la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, señaló que un grupo interinstitucional y multidisciplinario terminó el pasado 6 de enero un análisis para determinar si es viable o no emitir una alerta de violencia contra las mujeres y que a la brevedad se darán a conocer los resultados. Adelantó que las acciones irán más allá de una alerta y que se busca crear una política pública integral. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Georgina García Solís.